El que me trajo hacia ti es el Ucayari Con su serpente al yo surcando le voy Hacia ti mujer para mi vivir Yo te de querer Mi cantar es así, para ti mujer con amor Con Tamana te vio nacer, con mucho placer Mi cantar es así, para ti mujer con amor Con Tamana te vio nacer, con mucho placer Amigo, ¿por qué tomas tanto? Porque acabas tu vida por esta mujer Amigo, deja de beber Escucha mis palabras que así la olvidarás Esa mujer nunca te amó Esta mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti cuantas veces quería Y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti cuantas veces quería Y te besaba fingiéndote querer Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Música Música Riendo voy por la vida Tratando de ocultar mi pobre pena Riendo voy por la vida Tratando de ocultar mi pobre pena Pero no saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso de tragedia y de dolor Pero no saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso de tragedia y de dolor Reír, reír es mi destino Tanto tal vez por no llorar Yo río cual un payaso que trata de ocultar El sufrimiento cruel Yo río cual un payaso que trata de ocultar El sufrimiento cruel He pasado por la casa en que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya pena ni he sentido Ni al mirar esos rincones ya sin ti Si supieras que ya pena ni he sentido Ni al mirar esos rincones ya sin ti En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser muy de tan mala Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú no vales nada Eres como un tronco seco Y aunque lo rieguen no brota Por eso negra te ruego En mí ya no piensas más Eres como un tronco seco Y aunque lo rieguen no brota Por eso negra te ruego En mí ya no piensas más Víbora Ese nombre te han puesto Porque en el alma llevas El veneno mortal Víbora Ese nombre te han puesto Porque en el alma llevas El veneno mortal Víbora Ese nombre te han puesto Porque en el alma llevas El veneno mortal Víbora, ese nombre te han puesto